¡Qué perra, qué perra! ¡Qué perra, mi amigo! Tengo que ser un genio. ¿Habéis visto que esa cámara está un poco como...? Están haciendo costillas en el cuello. Hola. ¡Epa! ¿Puedes irlo? Joder, qué susto. Hola. ¿Qué tal España, Latinoamérica? ¡Bonali! ¡Vaya careto, Jotelín! Venimos de tomar el show. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Es inviable cortarlo con solo el cuchillo. ¿Alguien más quiere cuchillo? Tío, me encanta el caldo este. Tío, sabe a sopa de estrellitas. ¡Joder, tía! Y tenedor. ¡Joder, tía! ¿A alguien le gustan las pasas? No. Las odio. Sí, pero no quiero más de las que tengo. ¿Hay pasas? ¿Tiene pasas? Sí. Las pasas, las odio. ¡Hostia! Pobre el culo. Es que además parecen garrapatas. Estará súper especial, ¿no? Sí, sabe a... Sabe a los castings. ¡Sabe a la qué! ¡O sea! ¡Sabe a la sopa! ¡Sabe a la sopa! ¡Sabe a la sopa! ¡Es rosa! ¡Mmm! ¡Sabe a fresco! ¡Sabe a la sopa! ¡Sí! ¡Hace maluca! ¡Hace maluca! ¡Hace maluca! ¡Sí! ¿Te has escuchado? ¡Te imagino! No suena a timbre, ¿no? ¡No! A ver, voy a estar avisando. Por si acaso. A ver, mañana que hay. Mañana hay mamen. Y palo de... Mamen el mío. ¡Vamos a comer, el Oki! ¡Uy! Antes de mamen no podemos mucho. What happened? Sí. ¿Antes de mamen da tiempo? Pero yo me la he dicho esta noche. Yo me he dicho ya esta noche el pelo. Yo no sé. Ojo mañana. Ojo mañana es como hasta otro día, tío. ¿Quieres un criollo? Yo siempre lo hago por las noches. ¿Tú quieres un criollo? Un criollo. ¿Tú? ¿Qué? ¿Tú quieres un criollo? ¿Un qué? Un... Un... Un salchicha. ¿Una salchicha? Un salchicha. ¿Quieres otro? No, baby. Lucas. ¿Tú quieres criollo? ¿Qué es criollo? ¿Hola? ¿Chorizo criollo? ¿No sabéis lo que es? Sí, quiero. Pero esto es longaniza, tía. ¿No? Bueno, pero la forma yo que sé. Es un chorizo, ¿no? Sí, o menos. Es longa. Es longa. Que no me apetece. Todo me recuerda a él. A mí. Los que faltan cenarán allí. Imagino. ¿Siempre se va tan tarde los domingos? No, hoy ha sido súper raro. Es que creo que el ensayo de Martina, como era ya más de estar allí y probar allí. Tenían que probar todas las pols. Lo hizo solo tres veces. ¿Y él? No, porque estaba mal. Ya, pero... Fiebre. Pero no estuvo, o sea, casi nada, en plan lo de probar las barras, no sé qué. ¿Por qué hemos ido? Lo hizo antes. Hay sopa, caldito. Nosotros, Nayara, Cris, Alex, Kiki, Paul, Kiki. ¿Qué pasa? Hostia, todo lo de Navidad, ¿qué? Sí, garantiza todo. Oye, estoy muy triste. ¿De qué es la sopa? ¿Por qué no hay cosas de Navidad? Sopita, qué rico. No hay nada. Pero tengo que decir que si hace tres horas que estoy aquí... ¿Hala, se lo han llevado? Porque tampoco es tan divertido. Pero me he asustado. Me he asustado. ¿Cómo ha ido, mi amor? ¿En serio? En plan... No me había pispao, o sea, no me había dado cuenta. ¿Qué tenéis? No me he dado cuenta, pero porque está... Hasta que no me lo ha dicho. Porque están las dos puertas abiertas. ¡Oh, tío! Porque están las dos puertas abiertas, me he dado cuenta. Estaban las dos puertas abiertas antes. Yo me he dado cuenta, por eso mismo. Porque he visto a mí que ha cerrado las puertas. Ojalá lo hubiera cerrado las puertas. Cuando me hubiera cerrado las puertas, he dicho como... No me cabe, depende de... ¿De cuándo vamos nosotros? Pues lo veo mañana, seguro, en la gala. Y si no, lo veré en martes. ¿Qué pasa, papá? Hermano. ¿Escribiste? ¿De qué es la sopa, Nini? Es caldito solo. Es caldito. Está muy rico. I like, like. ¿Podéis acercar el pan ahora cuando lleguéis? Con la comida. ¿Qué escribió en línea? ¿De qué es la sopa? Es míico en ti, hermano. Llevo dos días para una línea, una frase. O sea que sí. Calma. Suele pasar. ¿Quién? Llevo dos días para escribir una frase. Debe la estrofa. te estoy mirando el codo fijamente con Martín igual gracias amor está malo está muy mal con fiebre pensaba que estaba mal alguien lo vio ensayar a Martín y cuando ha llegado el ensayo que tal que puta barbaridad chaval pero salió algo mal y se puso nervioso o algo no le salió mal ninguno de los tres pases que hizo para tener un 38 de fiebre amor y ya me gustaría en casa sentir así y viste que me lo sé aquí está rico ese pues de pote está súper rico está bueno no lo sé no lo sé ese es de manteca colorada ese está rico eso es guay digamos manteca colorada manteca colorada yo le digo sobrasada ojalá habéis visto la vuestra pero aquí es un calentén a ver a ver cuando sea pimiento asado hecho paté no nunca las sobrasada es como un chorizo ahí untado está mirando la botella ah es bueno no era nada redonda no me has visto que he salido saltando de las negras está buena me encantan las olivas muy bien las negras las verdes todas las que hay las negras está muy bien está muy bien increíble las aceitunas que me flipas las negras como la pipa me parece que en los dos no sé por qué estás en un bar y pedís una cerveza las olivas hostia está como bajo muy fea olivas también yo digo aceitunas ah vale pero en plan que eso yo digo olivas aceitunas también puedo decirlo pero de normal digo olivas me da igual puede que en el piano que está fatal olivas son al señor mayor está muy bien vamos a tomar una olivica muy íntima no pasa aceite de oliva es lo único lo más parecido pero siempre aceitunas en el Aragón se dicen más olivas la verdad aceitunas es más no es olivica en qué plan pues yo voy a cena de la verdad de morciar pero tú vas a tener que limpiar para mí sí porque es lo que tienes ahora al final no no el belting y tal en plan se disuelve pero que no tiene que dar mucho más es de quitar esto es la de la ducha hermano es de barro es de que no va a tener de caer ahí ha quedado todo muy bien el fondo acabo de tirar papel en mi bengui mi sopa bengui mi menta como cuando la sucet dijo os vamos a enseñar los pasos que hemos aprendido con que flipas no sabe mucho a chocolate cuando se fue a la experiencia no se puso ahí para decir una palabra esa es mala tengo una paleta de pintarme a los ojos de sombras que se llama chocolate no sé qué y huele muchísimo a chocolate y lo pruebas y sabe a chocolate porque lo he probado tengo una paleta de maquillaje de chucara que es no sé qué es la de los bombones y huele muchísimo a chocolate y un día probé la sombra y sabe a chocolate hombre no creo que sea comestible la verdad yo lo probé porque digo es que huele tan bien que me da ganas de de repente escuchamos a alguien escarbar a las 4 de la mañana chupando las paletas de maquillaje con las sombras tampoco lo he dicho que no tiene chocolate el otro día porque si no pues es que ya me apetece yo he robado 3 caramelos las churras los churros con chocolate huele 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 tiene casca de huevo te puedes creer que estamos subiendo las escaleras para ir a vestuario en plan para volver a cambiarnos y ya para venir aquí es eso es eso es que hay compañeros que han cogido caramelos y tal y no sé qué porque en la entrada había un bol con caramelo y también te destacaría un pedazo de puñado pero no lo han visto vale y yo he cogido tres caramelos y la que en la misma me he dejado los caramelos en el batero de la gala que buena que no sabes que buena lo que paraste eso cago en todo pues para mañana una chaqueta no porque no se sirven hermano pero tiene que estar acá abajo concha de tu madre perdón Gabriela se llama Gabriela la tita la tita Gabi la tita Gabi la tita Gabi claro que sí la tita Gabi los doy a amar a todos Gabriela Gabriela no vives tu papa el tito pero Ernesto pero le dicen tito tito el 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 tito la gaby el tito el tito el tito el tito almas gemelas pero que fue súper random porque yo te digo vale tal canté la misma canción que Juanjo en el día final pero porque había una lista no había lista no había lista de eso al final estos días hemos salido pero es que no ha dado para nada sabes lo que pasa que la gente en Córdoba es como al revés ella se parece a Vanessa y ella canta pero ella es Vanessa y ella canta literalmente aunque ella sea la peli roja se ve todo la cuesta de él me encantaba yo lo decía por persona y además es que tenemos muchas cosas en Granada hay cada mirador tío que nos conectan tenemos tenemos los números del casting final del casting juntos porque fuimos seguidas todo el casting yo soy la seguida de vosotras y contar a los que ya no están sí pero es nueve mil diez nueve mil catorce cruzamos la pasarela desde el mirador se ve el auditorio se ve el corte la plaza de toro aquí abajo hemos cruzado la pasarela otra vez pero estaba más tirando por Santa Cruz que para la laguna es verdad porque la plaza de vosotras tres no yo la cruzé la de Guayma los cuatro pero pues que ellos recogeron de las monos venga vamos como se llama esa plaza agua y cantamos la misma que en el casting final arriba de la montaña que nos ha pasado en vestuario con la canción ¿qué hemos dicho? con la canción con la canción con un banquito ¿qué parte hemos cantado a la vez? pues en mi caso ah las mismas vistas pero desde un poquito más arriba bueno pero no era la de y nos miramos desde el puerto desde la plaza España hasta como las vistas de el Teide claro pero el Teide es mucho más impresionante de mi casa lo que ven son los barcos viniendo y todo no acuerdo y el mar sabes todo está muy guay mientras nos estábamos la misma parte de la canción de la nada o sea no escuchamos ni el audio la misma palabra de entremediato de la canción a la vida de la laguna miraba y y la debes tu estaría flipando entonces al ser bajada a Santa Cruz I am happy soy yo la tortilla está un poco dury si yo me he crujido con una cáscara de huevo oh no what? ¿la tortilla? si amore 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 te has duchado ¿cuánto van a comer de eso realmente? él con el pelo claramente de haberse duchado ¿te has duchado? ¿en serio? es que Álvaro se moja el pelo ¿sabes? no las apple spell on you la otra con las bragas de merry christmas martín Mirad, quinoa, lo que hice yo, ahí, en ese programa. El discanto de sopa. En un termo. Qué bien. Te va a venir de perla. Gracias. Pero esa es por aquí. No, eso no. El asa tiene un agujero y se entra al agua. ¿Qué sentís, hermano? ¿Qué te pasa? Fiebre en plan... 38 de fiebre, pobrecito mío. Gracias. Gemazo de batial. Pobre. Sacar el entorro, el entorro. ¡Ah, puri! ¡Eh, ori! ¿Cuánto aquí? ¡Vica! No te asustes. No te voy a hacer nada, Rus. No, no me voy. ¡Rus! No te asustes, Rus. ¡Alejandro! ¡Alejandro! ¡No hay! ¡Alejandro! 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 ¡Me tira toda la cara! ¡Alejandro! ¡La mejor pijama que he visto en mi vida, te lo juro! ¡Alejandro, salen los ojos superverdes! ¡Tri-rex! ¡Alejandro! ¡Alejandro, salen los ojos a la máscara y no! ¡Alejandro! ¡Es que no me lo pongo todo! Yo era el niño de los dinosaurios desde pequeño. ¡Mírame, mírame! ¡Deja que te vea! ¡Tienes los ojos como son! ¡Es que como hace tanto calor en esta casa no me lo puedo poner! ¡Me aguanto! ¡Tranquilo, que me pongo ahí! ¡Sí? ¡Dale, te amo! ¡Suscríbete! ¡Veintiuno y veintiuno! Es mi regalo de Navidad. Es mi regalo de Navidad. Ahora lo tengo. A tomarme un coco con lentejas. Ahora nos duchamos, ¿no vea? Te champea, te champea, tu alegría. Yo a ti. ¿Qué? Nos duchamos ahora y después nos... Tengo más cariño en el... No lo sé. Súper expresivo. Mira, es que es un huevo. Es un huevo. Es un huevo. Es más jamón. Qué guapo estás, qué mono. Me siento un bebé. Me siento un bebé. Me siento un bebé. ¡Qué calor, madre mía! Lo siento. Es que huele a chocolate. Qué bueno, hombre. No huele a chocolate como el de colaco. 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 Es que es verdad. Pero... ¿Alguien quiere esto? Mmm. Esto me recuerda a él. Pues la verdad es que sí. Algo me recuerda a esto. Desculpe. No sabes, ¿por qué? No sabes, Paul. No, no es que me va a dormir dando. ¿Y sé dónde qué es? ¡No, no, mira qué! ¡No, mira qué! ¡No, mi amor! ¡Qué rosa! ¿Por el tren? ¡Yo! ¡Sentira! ¡Hala, pero eso es que lo estás tensando! ¡Lol! ¡Qué largo ese dedo! Hostia, pero es superlargo. Es que mira eso. ¡Lol! Como el de Juanjo. ¿Quién tenía esa foto? Que parecía que estaba sujetando una vela. ¡Yo! ¡Yo! Es que es súper rico. Tengo una foto que te has ido con el dedo y parecía que estás sujetando una vela. Ese móvil ahí es mío. Dámelo. El peñajo no es verde. Como si lo quieres todo. A ver. Miradme, Juanjo. ¿Y esto? Lo voy. Esto está en medio. Lo voy. Dice Rosata. Luzana, estás malita tú también. Tienes tos. Qué tos más raras. Ahora tú, Juanjo. A la altura de la cabeza. Ahora tú, Alejandro. Mira. Mira. Hermano, pero es que míralo así. Vale. Ahora tú, Nayara, Nayara. Mira, ella va a hablar. Uy. Uy. Es que mi prima tiene un dedo. ¿Cómo? ¿Se os ha oído? Quiki, repite. O sea, Martín. Repite. Repite, repite, porfa. ¿Qué pasó? A la puerta de recepción. ¿Qué? Repite, porfa, porque no se ha oído. Que Kiara se acerque a la puerta de recepción. ¿Kiara? ¿Cuándo ha dicho Kiara? Que Kiara te lo has fumado, ¿no? No. ¿Kiara? Ha dicho Ara. Me da miedo. ¿Qué pasa? Ayara. ¿Kiara? ¡Ruslara! ¿Quién tiene que ir a recepción? ¿Dios? Uh, lo notaste, lo notaste. ¿Kiara? ¿Kiara? ¡Tengo miedo! ¿Quién? Él se acercó a alguien por la puerta. ¡Kiara! ¡Ven! ¡A recepción! Te imaginas. ¡Ven! Porque lo dice Dios. Porque Dios ha hablado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Quieren que salves el mundo. ¿Qué ha pasado? Que te llaman para la recepción. ¿Qué ha pasado? ¿Ves? Corre, joder. Corre a ver qué ha pasado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que hay una mujer en la puerta esperándote. Mira. Es la monja. Es una señora en la puerta, joder. ¿Yuuu? Alimentate así. ¿Kiara? Mira la señora. Mira, mira la señora. Mira, mira la señora. Es su madre. No. Es su madre. Es su madre. Es su madre. Es su madre. ¿Todo malo esta mañana? ¿Quién? Julia. Por eso otra mañana tuvo más. Es que se encontraba mal. Mira la vea con eso en la cara. Es por una vez que has comido el culo. No es elegante. ¿Qué pasa? No puedes decir nada. ¿Y tuve? No hay mandarinca, vos. Mira qué obra audiovisual he hecho. Es tan perfecta. Tráeme una naranja, Luqui. ¿Naranjita, querés? Naranjita. Fico's your man. Alejandro. Es que vaya cara, tío. Es que soy un meme ahora mismo. Un poco. Tío, ¿y este pelo qué? ¿Tiene frío? Es que todo es el conjunto de... Ya, tío. ¡Ah! ¡Ah! ¡Thank you! You're welcome. ¿Esta no está un poco podrida? No. Estoy sintiendo tu pija en mi pecho. ¡Podrida estás tú! Está un poco blanda. No aprietes, no aprietes, ratón. Que ya me iba a destrozar el pecho. ¿Qué no había en recepción esta tarde? Nadie. ¿No ha habido nadie toda la tarde en recepción? Ahora estuvo esta mañana... Llamarlo, sé. Y cuando la he visto, he dicho, wow. 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 Yo me he rayado en un segundo porque ha sido como... Sí, me lo ha contado, no se lo ha contado. ¿El qué? No se ha contado que te has rayado, en plan que has dicho... ¡Woo! Quitamos esto ya. Martín quiere galletas. No, ¿no hay miel? Sí, ¿ahí? No, estaba ahí. No, se acabó. Estaba ahí, pero ha acabado ya. Amor, pero tú te lo puedes citar cuando quieras, eh. Intenté ponerme... Suro. Voy a ver si no queda la de Juan. No, la de Juan. Qué bien. La de Juan, José. Me encanta, le decimos que lo haga, por favor. ¿Alguno quiere tortilla? No, pero al principio... ¿Quieres más tortilla? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Quieres más tortilla? Yo me río de que es que me encanta su cara, la cara que pone. Maricones. Maricones. Me relajó... Como cuando algo ha de... Es como cuando algo... Está mal o martín. Calla los que tiene fiebre, vale. Cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco. ¿Te doy mucho el coco? A ver si te le doy la broma. ¿Loco? ¿La? Mira la campaña, mira la campaña. Cielo. Periód, vientos. Príncipe. Gracias. Con la leche. Buah, bien. Yo creo que era de la leche. Estaba con una flema ahí cruzada. ¿El chocolate es el chocolate? En la que venga, me viene. ¿Qué? Me ha salido un pollo, un gallo. Sí. Los cereales. Los cereales. Los cereales de Dino. 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 En medio del otro. Que salga ahí. Los cereales de Dino. Pequitos. Es droga mala. Ya, el segundo paseo de movimiento se me empezó a bajar el pollo. ¿Quieres enseñar los cereales de Dino? Pues bien. Los cereales de Dino. Los cereales de Dino. Tienes yogur en la barba. Rellenos de leche. Que son de la perilla. Tiene buena pinta. Verca. Oh, con la sonrisita en la caja. Que le pinto. Que le pintote. Pequitos. Y es súper mega. Y es súper mega. Pero todos, tío. Exacto. Pero mira, una por santa. Cada cosa que he visto, la única que no he visto es la vuestra y seguro que es la hostia. ¡No! 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 ¡Qué suena fuerte! ¿Qué suena fuerte? ¿Esto es una batería? ¿Qué suena fuerte? ¿Lo pones tú o lo pongo yo? Sí, lo pongo yo. No, no, no. ¿Qué? ¿Qué? Mañana es imposible. Por lo que sea. ¿Sí? No sé quién viene mañana. ¿Sí? ¿Sabes quién es? La persona invitada a la gala. ¿Quién viene mañana? A sofá. ¿A sofá? Ah, no. Sé quién viene a... Voy yo y le hago a... Le hago a Mónica. ¡Qué guapa la extensión mañana de Nati Peluso! Solo para ver si... Solo para ver si era Nati Peluso en su ojo. Y hace Mónica. Y a mi padre. Así. Y hace Mónica así. ¿Qué te queda? Eh, voy. Ahí le quiere pronto. Un poquitín. Mira el puto Simba. Eh... España o Lata? Creo. ¿Conozco? ¿Crees que conozco? No, no. Tú no, seguro. ¿Cómo? La cosa era hacer así... Yo. Ahí, perfecto. Y cerra bien la bandeja. Si no tenía. Fuerte, fuerte. Esa. Fuerte, fuerte. ¿Qué cosa? ¡Ahhh! 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 ¡Claro! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Que yo todavía no me he puesto mala, solo vomité una vez. Todavía no me he puesto mala, solo he vomitado sangre. No, pero no he vomitado como antes de la Galacero. Es que eso fue... ¡Hostia! Eso fue horrible. Esta chica no le tal. Hijo de... Está enferma y no puede enterar. En plan, está nerviosísima, en plan, ¿qué le pasa? Yo pensaba que tú y la Galacero ibas a cagarla en algo. Que los nervios, digo yo... Igual los nervios le fallan, yo estaba muy nervioso por ti. Porque era como... ¡Hostia! Lo ven que lo hace... Es que yo flipé. Nunca he vomitado por ansiedad. Y le dije al médico, yo creo que ha sido un sándwich de salmón que yo me he tomado. El sándwich de salmón, la Galacero. Y me dijo no, era ansiedad. Y yo, bueno, vale. Ah, ok. Pero de verdad que yo me asusté a nivel de... ¿Qué es eso? Que yo era como... Vea, vea, vea... Si, vente, cuando te veo llegar y tú... Y yo diciendo... Hostia, pero esto, ¿en qué momento? Me he tirado... Pero luego justo la noche de antes... Que me acuerdo que estábamos despidiendo de nuestra familia, no sé qué, yo estaba... Muy tranquila, era como... Vea los másters. Bueno. Vea... Y luego me pasó lo del putón. ¿Qué? ¡Ah! ¡Jajaja! 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 ¡Los...! ¿Yo hay que mirar? No sé, ¿en medio? Sí. ¡Jajaja! ¿Qué le pasa? ¡Jajaja! ¡Jajaja! Oye, ¿sabéis que esa puerta se abre? ¿Eh? Sí. Sí, y esta también, mira. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Debería de abrirse siempre por si hay una emergencia. ¡Jajaja! 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 ¡No! ¡Jajaja! 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 ¿Vos también querés estar? ¡Jajaja! 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 No, pero sonó, sonó. El segundo sobre todo. El primero podía ser mejor. Es que me duele mucho esto. Sí, mira. qué a ver adidas a mí me voy a repilar esto todo el día me he dicho yo antes pero no puede hablar pero no puede hablar no puede haber seguro perdón sí sí no no tengo una tortilla si no queda es una barbaridad lo que resuena es que vas con altavoz Me juzgáis por esto, ¿vale? Tiene un JTBL aquí y todo. Decían que te iban a abrir la habitación. La otra había abierto. Te estás mojando para el yogur. En silencio. Pan, bizcocho... Nosotros. Martín... Toma sopa, no sé qué. El Martín con un yogur metido por el... Me gusta mucho ese collar. Ya, Álvaro. Me gusta mucho. Álvaro, me gusta mucho tu collar. ¿Qué? Tu collar, el que llama Martín. Sí, lo llevo bien todo el día, y no sé si te lo he dicho, pero lo he pensado un poco. Ya no me pierde. Pollar típico de playa. Me encanta... ¿Hay algo que lleves tú, que seas tuyo y pueda decir que me encanta? Pantalones. Chancletas. Me encantan tus pantalones y tus chanclas. Me encantan. ¿Agua? El agua sabe a almendra. Es impresionante ese pijámalo. Tri-rex, me parece. O sea, adoro. Os amo. Si me estáis viendo, os amo, ¿vale? Y vivamos. Doctor. Y un perro disfrazado de doctor. Perdón, mi amor. Te has sentado y subí a la escalera. ¿Sabes quién nos ha subido hasta arriba? Mónica. Ah, a mí tú es Sonia. Hola, ¿tienes hambre? Estoy entrenada ya con Lucas. Little cow, too. Fucking bitch. Nos has abandonado para la magic shower también, la que más bien está enferma. Yo me meto como el de la sangre otra vez si queréis. No. You abandoned me. You abandoned me. You abandoned me. Little cow. Me escogió la mitad de todo menos de las... ¿Eh? ¿Qué? Másica. Me ha hecho daño. Ay, mi taña puta. ¿Qué ha sido eso? Tiene mucha hambre de dos... Cinco minutos. Ruslanita tiene un rato, un rato chiquitín. Qué guacho. ¿Las flores son para vosotros? Sí. ¿Y el fondo es? El fondo es muy chulo porque se ve como reflejado en el suelo. Ay, sí. Son como ventanales de un invernadero de estos de cristal. Y entonces la forma de la ventana se refleja en el suelo. Eso está muy chulo. Qué guay. Por todos flores, flores. O sea que las flores eran para flowers? Sí. No. ¿Qué dices? Adiós, adiós. I can't believe it. Ya. Wow. Las flores eran para flowers. Oh, vale. Maga. Qué bonito. Pero hay que hacer estos. No quedan. Un color que un día me dio cuando te separaste de mí. Dime que sí. Yo no quiero llorar. Regresa a mí. En fin, mi cerca está. No se me ha hecho tan duro, pero ha sido la razón. Yo siento que he tardado mucho para lo pronto que ha actuado. ¿Se te ha hecho largo? Generalmente. ¿Se te ha hecho largo? A ver, que yo he llegado a mí hace 10 minutos. Bueno, guapo, tiene el pijama puesto y ha cenado. Y se ha duchado. Regresar. Hace 10 minutos, volvemos a los 10 minutos, que rápido ha cenado, ha duchado, ha puesto el pijama. Lo hemos hecho cuatro veces, tío. ¿Cuatro veces? ¿Y eso? ¿Por? A ver, lo llevan un poco... Hemos hecho cinco veces, creo. No, cuatro. Ansío. Oye, el paro de cámara, ¿no? No, ansío. Que cuando íbamos a la tercera, te pensabas que ya habíamos hecho lo de cámara. Venga, lo voy a hacer una vez y ya está. Ya está. Y bátelo, y bátelo. ¿Para qué? Si es que es lo mejor de la vida. ¿Por qué retenerse comiendo comerlo? Porque me noto cada vez un poco más ancho. Más fondingón. Y yo había... Es músculo. Sí. Regresame. Vamos, no hago nada. Yo también lo noto. Noto que al principio me estaba llevando la pelota. Y ahora... Hostia, pero si han abierto un centro comercial aquí dentro. Sí. ¡Guau! ¿Veo? Venga, aceite. ¡Guau! Hostia, que tengo que hacer la maleta. Es verdad. Uy, la maleta. Tengo que hacer yo la maleta ahora y me da... Me muero, me muero. Bueno, tuve que hacerla. Alejandro la ha hecho ya. Ay, me he salido un poco, ¿no? Un poco. Esto se va en la ducha. He llegado a lo mejor. Rasgándome el pelo. Bueno. Y ya está. ¿De dónde has sacado la mascarilla? Es mía. Me la traje... Bueno, me la regaló Claudia por Navidad. ¿De qué? ¿De arcilla? De chocolate. Ah, guau. Huele fatal. Huele a chocolate. ¿De chocolate? Pero huele como a chocolate... Pero huele a chocolate con leche de calendario de apiento, ¿sabes? Sí, malo. O de... O chocolate de estos de los churros. Huele a chocolate si es que nos comemos... Ese. A la violeta. A la cha-cha-cha. Pero a ver, que le habrá costado dos euros a la Claudia, que no es una mascarilla. ¿Os acordáis de lo que ha dicho Noemí hoy, que me he quedado un poco cucu? Que es verdad. ¿El qué? Que a partir de mañana somos doce. Uno se pira, once. Otro favorito, diez. Y cuatro son nominados. La mitad. La mitad salen nominados. Y la que viene son la mitad. Hostia. ¿En qué momento? O sea, de los que nos salvemos, la mitad van a estar nominados. De los que estemos sin favorito ni nominado, ni expulsado, perdón, es nominado. Los diez que queden ahí. Tío, yo. La probabilidad es en plan... Altísimo. Un alfile. Un al 50% de esa hora nominado. Yo siento que soy yo, tío. Yo también siento que soy yo. Y yo también. Y también lo siento un poco, eh. Yo he pensado, si todo lo hacen bien, caigo yo. Yo también lo pienso. Porque tengo como cuatro notas límite que en plan, las hago bien una de cada ocho. ¿Modo? El belting. El belting. Pero a mí lo que me da miedo en nuestra actuación es como que... Porque son todas como muy impresionantes todas. Y flowers, es flowers, ¿sabes? Porque podemos añadirle y yo voy a darlo todo, obviamente, y tú también. Pero al final no es... I put the spell on you. Pero fíjate en la vida... No es a lo gondán. Pero fíjate en la vida moderna. Que eso aún era menos espectacular que las flowers. Y no me lo miraron. Pero a Paul sí, por ejemplo. Pero bueno. A mole. Sí, va. A ver. Ya, pero en plan que no fue la nominada, ¿sabes? La nominada fue la otra. La de Martín. Que nos nominaron los dos. Ah, la tuya. No, no hay nada más. Bueno, que eso... Yo pensé la semana pasada eso que era menos espectacular. Una vale, pero dos. Ya. No lo voy a llevar bien psicólogicamente yo eso, ¿eh? Psicóloga. Es que no lo va a empezar a tocar, ¿eh? Ya. Rollo, y luego ya se irá salvando la cosa por audiencia. Pim, pam. Te lo juro que yo en esta gala, yo soy jurado y yo digo, dimito. En plan, ¿pueden hacer eso? Pero en esta... ¿Y la que viene? ¿Qué hacen? Ya. Se matan. Pero yo... Es que no hay fallos evidentes para decir, vale, cae. Pero esta semana, mira que todas galotes. Pero es que el otro día, en el pase de micro, yo dije, joder. Es que no sé decirte nada. O sea, no te puedo decir un pero. Ya, en el pase de micro. Claro, ¿a qué te lleva a pensar eso? Si no hay un pero... Que soy yo, el pero. Pero it's me. Total. Tal cual. Es que el pase fue en plan, tengo que hacerlo bien por cojones porque esta gente es a... El otro día nos contagiamos la mala energía y ayer... ¿Ayer? Hostia, fue ayer. Ayer, ayer. Y parece que fue hace un mes. Total. Es que hoy en el ensayo lo que hemos dicho. La grupal ha sido esta mañana. O ayer. Ensayada. Es muy fuerte. Fue ayer cuando ensayamos la canción. Grupal. Es que estaba ahí, Diego, pero... Yo, tío, me voy a quitar un in-ear para escuchar si está sonando. No quiero que se repita un martazango. Yo me quito un in-ear en la grupal. Un martazango. También te digo... ¡Somos! ¡La ciudad es perdida! Es que soy completamente... Yo soy, eh. ¡Ah! ¡Qué! ¡Date! ¡Qué la noche sin ti! ¡Eh, eh, 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 eh! Tengo la... Total, en los cortes yo me he llegado a sacar... ¡Eh, eh, eh! Con la respiración... ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Hay uno que hacemos todos... ¡Ah, yo me callo porque es que no puedo! ¡Pues joder! ¡Eh! ¡Dime, pero! ¡Pedela! ¡Pedela! ¡Suelta! ¡Pedela, solo aviso! ¡Suelta! ¡Suelta, todo, todo, domingo! ¡Salir! ¡Hala, salida, domingo! ¡Ahí estoy muerta! ¡Pedela ya se quedó mirando! ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy bien! ¡Porque llevamos roto calla! ¡Ahí estamos poniéndonos la gafa! ¡Te imaginas! ¡Claro, ya también está haciendo el skin care! ¡Claro! ¡Hacido salicílico! ¡Le voy a pedir a mí más de alguna mascarilla o algo para repetir esto! ¡Ya ha mudado la piel con la mezcla! ¡Eso es ácido salicílico, no? ¡Oh! ¡Uy prima que es esteticia en Daniela Gona! ¡Pues me la vas a dejar un día! ¡Ordinary! ¡A ver si me la hago ahora yo! ¡Que de ácido, ácido salicílico! ¡Frio! ¡Rus! ¡Que pica! ¡No hay nadie! ¡Pero tápate! ¡Escúchame, tápate! ¡Pues yo un día me lo voy a probar! ¡Cógete una manta! ¿Habéis visto el vídeo de la novia? ¡Yo también lo voy a probar! ¿Qué le dice al novio? ¡Qué muda la piel con la regla! Es como árbol de té, ¿no? En plan... ¡Se pone como... ¡Te pica un poquito! Sí, te pica un poco. Y luego te tienes que poner que no hay la tanto. Algo muy bien la tanto. ¿Pero cuánto te lo dejas tú? ¿10 minutos o así? ¿10 minutos? Vamos a escuchar ahora y ahora no lo dejas tú. ¡Kai! ¡We'll see you when I duchas! ¿Ya te vas? ¿Ya te vas a duchar? Yo también quiero dormir. Pero... ¿Eres la única que va a ir a hacer Magic Sour ahora? ¡Kai, ¿cómo la has llamado? ¡Ah, vale! ¿Qué? ¿Cómo la has llamado? Magic Sour. ¿Y la hacemos siempre con ella? ¿Se tiene que ir a dormir? Oye, luego voy con vosotros tres. Vale. O sea, con vosotros dos para estar los tres. ¿Tú ya has hecho la Magic Sour? Yo ya la he hecho. Sí. Se fue a la pega. ¿Queréis pan? Está muy rico hoy. Pues sí. La respuesta siempre es así. ¡Uf, quentón, eh! Toma, mi amor. ¿No quieres? No. Pues está de puta madre hoy. Así se te pone el colon... ...goltito. ¿El colon? ¡Goltito! ¿El culo? ¿En serio? ¡Pam! ¡Culo de paraero! ¿No había escuchado eso nunca? ¡Ah, pensaba que decías el colon! No, el culo. ¡Ah, yo digo el colon! El colon no, por favor. Que nos deja un poco en pano la salud ya. Yo creo que hemos pasado suficiente. Estaba un poco flipando. El colon coldito. ¿Colo no irritable? El mío. Yo creo que esa es... ...persona... ...que pertenezca al colectivo... ...que no padezca de algo de barriga. Yo no. Yo tampoco. ¡Lol! No, pero... ¡Lol! Pero como que todo mi amigo... ...siempre... ...tienen algo... ...comen algo y le tome la barriga... ...con lo que hable mierda de eso. Yo no, pero... Es una putada, ¿eh? Pero mucha gente. Pero aquí con la dieta se me ha cambiado. No tengo tanto. ¿Por qué no estás tomando lactosa? ¿Fue él así? Y dale, que yo no tomo lactosa en la vida real tampoco. Tomo leche de almendra. Y eres el que va pidiendo queso cuando hay macarrones... ...se come el roscón de reyes. Eso es aparte. Yo en mi día ya no tomo lactosa. Hostia, qué rico está el pan. Sí. Queda... ...chocolote. Luego. No, guardamos este pan. Recena. Se lo digo. ¿Te apuntas? ¿A qué? Al chocolate. ¿Estás bien? De recena. ¿Estás bien? Sí. Estoy reventado, pero estoy bien. Te noto un poco oído. No, lo que estoy... Sí, pero porque estoy cansado. Estoy ido, pero porque estoy disociando el cansancio que tengo en el cuerpo. If you need to talk... Aparte de los cambios de temperatura y todo. Me ha dejado un poco de extraño. Te has puesto, pero estoy bien. Oye, que estoy hacía hoy en la Green Room. Estoy pensando en lo poco que me apetece ahora en la mona ducha. Yo voy a ensayar. Malik. ¿Me has ensayado? Tú lo ensayas. ¡Uy! ¡A lo apito! No. Me ha caído la boca. A mí me pasa aquí todo el rato. A mí también. Pero me da un lache y una pena en mi vida real. No me sale tantas cosas de la boca, pero es que aquí comiendo parezco un romedadio. Hostia, antes a Paul se le ha caído una pedaza de... Me llevaba en plan así. ¿A quién? Con la honka. La a Paul. Que estaba haciendo lo de la nariz que ya he hecho. ¿Lo de la qué? Lo de la nariz. Lo de la nariz. Hostia, acá. No, lo de Mamel. Es para mañana. ¿No lo has hecho? No. Ni lo has pintado ni nada. Pues ya te puedes poner. ¡Mamá la cartulina! ¡Mamá! Me ensayaría. Lo que pasa es que me voy a dejar la boca y me pongo a ensayar. No te pongas a ensayar más. Dúchate que te va a venir hasta mejor. Además... ¿No sabes lo mal? O sea, lo hemos hecho bien. O sea, que no ha habido ningún fallo en plan así vocal. Pero lo mal que es ensayar a última hora... Ya, tío. Sin haber calentado, sin nada horrible. Yo estoy súper agradecida... La cosa como 10 veces más canta la canción, ¿sabes? De que me hayan dejado ensayar la primera. O sea... Es por bailarines, tío. Pero ha sido un puto sueño, ¿eh? Levantar, tú llegas y te vas. Ya. Pero obviamente es la primera vez que me toca primera. Pues a mí es la primera vez que me toca última. Como casi toda la otra vez que yo... Yo última sí he estado varias veces. En la gala cero me acuerdo que también esa ya va la última. Lo suyo es como de la mitad, tío. Porque a mí tampoco me gusta esa primera. No, a mí me gusta ver un poquito. Y cuando ya llegue haya gente aquí. No esté solo, ¿sabes? Claro, es que soy muy aburrido. Que... Bueno, vaya uñitas. Esto se va, ¿vale? Esto mañana está limpio. Amor, ¿y por qué no coges como un... A ver. Es verdad que es una paranoia lo de mañana, ¿eh? ¿A quién coño va a nominar? A mí que me voy a caer por las escaleras. Yo a algunos sueltos me puedo imaginar, ¿verdad? ¿Sí? No voy a decir quién, pero... A algunos sueltos creo que me los puedo imaginar. O sea, pues te lo juro. Te lo juro, ¿eh? No, no, pero es muy difícil. En plan, si es, es por cosas mínimas. En plan, detalles. Luego, va a haber dud. ¿Qué? Efectivamente. Me han gritado una gente, ¿esto? Oh, a mí también me han gritado, tío. Han dicho, viva Motril, y yo, ¿qué? ¿Qué utopía es esto? Mira. ¿Qué te pasa? Que están brillantes. Mira, ¿ves? Mira qué brillo. Obvia. Mira, cómo me brilla la uña. Mira, cómo me brilla la uña. Faca. Ya sabemos quién es, ¿no? Cómo dejarse la voz el día antes de la gala. Tiene huevo, va a ponerse hace 20, de esa manera. Tú y de mañana. En la gala. No, pero digo hoy. No, y mañana, como si me rompí en todas las voces, no puedo cantar más, vamos. Hay que lucharlo hasta el final. ¿Esto? Vaya día, en verdad. No. O sea, es que, ¿a qué hemos salido de aquí? A la 2 y media, ¿no? O algo así. Tal cual. Y de las putas 10 de la noche, ¿sabes? Ya ves. Casi no. Enséñamela. Nada, es un vídeo icónico de... Enséñamela. Enséñamela. De Álvaro y mío. Lo que ha ocurrido hoy en la green room. Lo de... I need to talk about it, ¿ok? Hombre, es que yo no lo veo normal, sinceramente. Vuestros... Estoy hablando de lo que yo pienso que estoy hablando. De la confianza. Vale. Ajá. Tenemos que poner límites, ¿eh? Aquí. Vea, me voy a poner límites en nuestra relación. No, pero no digo eso. Digo otra cosa. Otra cosa. Mmm. Creo que te sigo. ¿Por qué yo he realizado actos de confianza contigo? ¿Por qué yo he realizado actos de... Te refieres al acto de durante, ¿no? Sí. Ya. ¿Cosas? Por favor. No, pero no te rayes, luego te lo explico. Ya, ya. No, pero no te rayes, más mínimo. Yo creo que por el hecho de... Es que no voy a explicarlo aquí, no puedo explicarlo. Luego lo hablamos. Vale. Oh, my God, sí. Sí. Fua. Fua. Cosas. The Red Room. The Red Room, Green Room. Red, ¿por qué? Ah, Green Room. No hacéis más pistas a los telespectadores, chicos. Parecía que tenía micro. No. Pero... No quiero quitar eso de la cara. Pero os quiero esperar. Dios, esas mascarillas me dan mucha pereza porque después para quitarte las tienes que echar un ratazo. Me iría a meter a la ducha así, ¿eh? Ah, pues sí. Claro. Claro. ¿No te crees que yo soy tonta? Pues yo sí. Lo habría hecho. ¿Vale? No hace falta dejarme así, ¿vale? ¿Habéis de crecer que yo soy tonta? Se me cae media cara ahora. Resticulando. ¿Es que hay la babajilla? Hay la babajilla. Ahora sí tengo ganas de ducharme porque ahora tengo cosas a las que hablar. Pero es que vas a tener siempre ganas de ducharte porque es que aunque no tengas cosas pendientes de las que hablar van surgiendo. ¿Mañana a qué hora nos levantamos? A la... 10, creo. Qué bien. ¿Y a la 11, mamen? Sí. Qué bien. ¿Y después tenemos urbán? No, mañana hay gala. ¿Pero qué hay después de mamen? Nada. ¿Ya está? ¿Nada? ¿En serio? Lo que pasa es que empieza a las 11 y termina a la 1, ¿no? O algo así. Las cosas de mamen. Creo que empieza a las 11 y media y termina a la 1 y media para comer. Pues sí. Empieza a las 11 y media, ¿no? Sí. 11 y media termina a 1. ¿Cómo es posible que todavía yo por lo menos no me sé el horario? Yo tampoco, ¿eh? No me acuerdo. ¡Ah! Stop. Stop. Joder. Le va la pinta. Habrá al plazo de la nevera. Muy linda. Sapa de par. Muy linda. Mira mi lo que es. ¿Os acordáis de este vídeo que hice? A ver. A ver. No lo he visto. Yo. Déjame verlo, ¿no? Era un vídeo de la sala de mamen con John Hart. La primera semana que estaba súper emocionada. ¿Lo subiste? Sí. Yo. Y seguro que puse, mira, puse, muy agradecida de hacer música con todos mis compis. Los amo mucho. Joder, guay. ¿Habéis subido muchas cosas? No. Literalmente esto. Espera, no me meto en la carpeta de Instagram, mejor. Mira a Mr. Fernández. Mira al Simba. Porque le da miedo ir a esta. Qué cuqui, por favor. Míjate la barriguita de los perros. Yo es que iba a enseñar. I have a black maman in me. Mira, he subido. Esto de story. Aquí es un vídeo. Ah, esto es después de la ala de... Sí. Solo hay estos alpros. Semana 7. Ay, a mí me encanta. Ah, me encantan los dos. Qué bien. Lima Limón. Lima Limón. Yo, por favor. Lima Limón tú. Esto, a fresquito. ¿Quieres un tarro o te lo doy tal cual? ¿Quieres un tarro o te lo doy tal cual? ¿Vivi? Ah, ¿yo estaba ahí? ¿Vivi? Pero... ¿Quieres un tarro o te lo doy tal cual? Ahí, no. No, ¿verdad? Están calizadas. Pues sí ha subido, cabrona. Lo que no has escuchado, creo yo. No, solo lo que pone story. He subido una, dos, tres, cuatro, cuatro, seis stories. Desde que estoy... Vamos a ver yo cuánto. Tiene delito, la verdad. La gente, qué mal. Perdón. Lo sentimos, chicos. Es que hay que hacer mucha parafernalia para... Te lo juro que es un movilote. Para subir algo sin internet. Es un poco movida, sinceramente. Y es como que no siento que lo estoy subiendo. Claro, me pasa. Pues es como que no subo. Vale, a ver. Aparte es como que tú lo subes y te imaginas que se ha subido. Pero tú no sabes si se ha subido. Realmente se lo está subiendo a la nada. Subí esto los diez días de estar aquí. Oli, soy horrible. No he subido nada, lo siento. Fiesta. He continuado igual. Subí eso. No volví a subir nada. Esto es... Subí un post. Subí esta foto con Omar y con Alex. No pone nada. Simplemente nosotros. Bueno, mis chicos. Esta foto con... With la Kiki. ¿Cómo veis lo que subís? Porque en Instagram te lo guarda. Ya está. Y cuando llegamos a Navidad dije que el mejor recibimiento lo tuve yo ayer, jeje. Desde abajo. Después esto. Con la Kiki y la Salma. Yo me he subido cosas, en verdad. No tampoco tanto. Yo he subido... Y publicaciones. Publicaciones he subido una. No he subido más. Ahí está. Yo más o menos intento subir una por gala. ¿En serio? ¿Cuántas llevas? Estás loquísima, ¿no? No sé si he subido en todas, pero... No me salen las historias que he subido. Pero sí he subido una por gala, más o menos. Ah, en la gala 2 no subí. Que me arrepiento de ella por mi outfit. Pero luego gala 3 subí. Gala 4 subí. Gala de Navidad subí. Gala 5 subí. Gala 6 subí. Yo 2 y 3 ahora. ¿Publicaciones? Sí. Que subí el otro día esta. Mira, ¿quieres ver mis publicaciones? Mira, esta una. A mí no me salen los dos. No, con la Kiki después. Ahí está. Hice como un... ¡Uh! Sí. Su puta madre. Escribí un montón. Después esto. Qué guapa iba a ser ese día. Me encantaba ese outfit, la verdad. Y después este. ¡Ah, qué guapa! Gracias. Perdona. Qué guapa. Joder. Y tío, no tenía las fotos, ¿te acuerdas? Las de... Quería subir las que estábamos allí. Y pues esta noche muchas cositas... Yo lo tengo. Yo también. Ah, porque esto es anucho. No. Puse esta noche muchas cositas bajo el árbol, pero los regalos de la vida no caben ahí debajo, ni los ven los ojos. No. ¿Y sabes qué pasa? ¿Y sabes qué pasa? ¿Hacemos? ¿Hacemos un parque? ¿Hacemos? O sea, ¿verdad? Dice que tú quisieras, ¿no? Sí, sí, hacemos. Hacemos uno. Otra vez me ha pasado lo de ayer, que pensaba que tengo algo, es que no tengo nada. Pero... ¿Te la agarraste con...? La agarré. Con eso y... Muchacha. Bueno, es que los armarios de Omar y Suzette los saqué. Sobre todo el de Suzette. ¿La mitad de mis perchas son las perchas de Suzette? ¿Y los puse en las capas de la finalidad? ¿Por qué está esta feina aquí? ¿Si es vivo? Porque si no... Es que mira cómo está. Solo con las chaquetas en el final de punto vas a caminar. Tostia. A partir de la mañana va a tener una maravillosa. Llorando. Fuerte en mente. Literalmente cualquiera de los que están en el mismo sitio. Uno de estos dos. Uno de estos dos. Qué buena. Hace mucho que... ¿Cuándo me vaya yo? ¿Qué vas a acabar? ¿Qué? ¿Cuándo me vaya yo? Me voy a ir yo antes, ¿vale? Porque no estoy preparada. Es que no. O sea, el otro día yo me asusté un montón. El otro día yo estaba con el culo así. Que no, que vamos a estar con las dos. O sea, estaba con las lágrimas en el ojo, ¿vale? La verdad es que es muy duro estar aquí sin tu gente. ¡Almano! Bueno, está seco ya. Está seco. ¡Voy! Joder, vaya cara para hacer un pase. ¡Voy! 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 ¡Voy!